Música Música Siempre he sido responsable por eso me jurar Y cuando se me ofrecieron me he sabido jurar Música Trae un plato a mi mano pero también tengo jefe A quien yo respeto mucho porque soy un pato valiente Música Cuando me descanso antes, cuando estoy desahidado Las que descanso de miedo porque solo es un niño Música 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!